San Carlos es el cantón número 10 de la provincia de La Juela en Costa Rica, con una superficie de 3.347,98 kilómetros cuadrados. Es el cantón de mayor extensión de los 82 que conforman el país, superando en tamaño a la provincia de Cartago y Heredia, así como el más desarrollado y eje principal de la región Huetar Norte. Toda persona que desee iniciar la apicultura en la zona de San Carlos debe tomar en cuenta que aquí el clima es tropical, caracterizado por exceso de humedad, especialmente en las zonas montañosas. Esto permite la existencia de gran cantidad de musgos, plantas y árboles que hacen de filtro, lo que provoca que el agua se concentre y se quede retenida en las hojas secas de plantas musgos. La apicultura en esta zona es muy provechosa, pero se deben adaptar las labores a este lugar, al clima, el comportamiento de las abejas y la temporada de cosecha que cambia con respecto a la mayoría de zonas del país. Un saludo muy especial para todos mis amigos apicultores y principiantes que nos miran acá en YouTube. Mi nombre es Joana Alvarado y pertenezco a Pica de Lloy. El día de hoy nos vamos a dirigir a la zona de Sucre de Sarcero para visitar a una amiga apicultora que le proporcionamos un núcleo en diciembre. Ella es principiante y lo ha ido trabajando. Durante todo este proceso la hemos asesorado por teléfono, pero hoy va a ser el día que le vamos a visitar para hacerle una revisión técnica y darle los consejos y ver cómo ha ido funcionando. ¿Por qué razón? Porque la zona donde ella está, mientras que la cosecha en la mayoría de partes del país, está finalizando, la de ella apenas va a comenzar. ¿Por qué? Porque eso es una zona muy fría. Es una zona que en la época de diciembre y enero y febrero llueve, es muy frío, tiene que alimentar bastante y ahora apenas va a comenzar la cosecha. Entonces vamos a revisar si es adecuado ponerle el alza y todo lo demás. Así que acompáñanos. Buenas tardes, mi nombre es Judith. Quiero agradecer a Gabriel y a Joana por ayudarme a empezar con la apicultura. Hoy sí vamos a ver cómo ponemos el alza de esa caja para ver si puedo cosechar un poquito de miel para este año. Y vamos adelante. Estoy muy emocionada, casi no puedo hablar. Entonces adelante, Gabriel y Joana. Bueno, el día de hoy lo que les vamos a explicar, le voy a explicar a Judith cómo poner un alza. Entonces vamos a revisar la colmena a ver si ella está lista para poner el alza y intentaremos poner el alza para que ella pueda producir un poquito de miel. Vamos a revisar, vea, todo está lleno. Esta colmena está llena, vea. Falta un poquito en esta. Sí, en esta. Entonces quiere decir que esta toda está llena. Entonces quiere decir que ya se le puede poner alza. Entonces, tapamos. Aquí está. Bien. Tapamos. Vamos. Y queremos. Hay mucha cría. Esto quiere decir, vean, esto quiere decir que esta cría está nació. Entonces, vamos a ir poniendo un machito aquí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Este es que está trabajando acá. Sí, está un poquito hueco, pero hueco. Entonces, pasamos desde acá. Tiene mucha esquina, ¿viste? Es una esquina pequeña. Esto es una esquina pequeña. Esto lo pasamos para acá. Y aquí le vamos a poner un machito. Un machito de acero. Primero vamos a revisar esta otra acá. A ver si tiene algún... Siempre, cuando ellas van a enjambrar, hacen los capuchitos de reino acá. Ya que todo es pura cría. Cría de siempre que hay. Ay, sí, bonito el gusanito. Sí. Es... Esto... Y ahora... Vamos a revisar aquí este lado. Para que ellas... Para que ellas... Para que ellas... Para que ellas... No se siente todo el... El calor no se va de ellas. Y de... Entonces... Revisamos esto. Este panal, que es más grandote, que es más viejo. Este lo vamos a... Este sí estaba al extremo y no le gustaba trabajar para nada. Entonces... Sería interesante cómo está progresando ahora que lo movía adentro. Este lo sacamos. Sí. Tiene cría bonita a este lado. Lleno, lleno, lleno a este lado. Mucha cría. Y es... Mucho cría. Esos son sanguin... Sanguin... Sanguinos. Sanguinos, sí. Entonces, este lo ponemos acá. Y le ponemos... Y aquí... Y le ponemos una de cría aquí. Vea esta colmena. Vea esta colmena. Vea que maravillosa está. Vea. Vea que maravillosa. Vea. Vea que maravillosa. Vea que preciosidad de colmena. Vea. Vea. Vea que preciosidad de colmena. Vea. De crías allá. Pero... Y esto es... Sanguinos, 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 sanguinos. Sanguinos. Vea. por nacer, vea qué preciosidad. Otro sanguino aquí, ¿verdad? Vea qué preciosidad. Y estamos en San Calvo. Esa es una muestra que no afecta al clima. Hay poca miel, entonces eso es decir que ahora está sacando mucho provecho del ambiente, de la... Sí, aquí le vamos a poner ese marchito para que le consiga. ¿El ruidor? No, el ruidor para ahora no. Ahora sí, ya le vamos a poner el alza. Y esperamos que ella... Le vamos a poner los marcos para... Porque hay veces que no hace falta ponerle todo. Pero por lo menos para... Y aquí no le vamos a poner todavía, pero para que ellas comiencen a trabajar aquí juntito porque aquí cuando trabajan este marco, entonces usted mueve este marco y lo va a intercalar. Ok. Entonces, ¿cuántos ocupa llenar hasta que pueda poner la excluidora? Es mejor que llene bastante de cría, bastante de cría para poder cosechar bien. Exacto, desde la fecha 17. Esta colmenita se instaló en noviembre, a mediados de noviembre, y como era una zona muy fría, no sabíamos cuál es el comportamiento que ella tenía. Entonces, durante estos meses se fue alimentando y creció. Ya en este momento el clima ya está un poquito... El San Carlos está un poquito seco, ya lleva un mes de... Más o menos de verano. Entonces, quiere decir que en marzo comienza el verano acá. Ya la colmena ya desarrolló. Y esperamos que en mayo pueda tener la primera producción de miel. Nosotros nunca hemos tenido experiencias en clima frío. Y es la primera vez que hemos puesto una colmenita calmiola. Vea que es mansita. Es de raza calmiola. Es un clima muy frío. Y entonces vamos a ver si en mayo va a producir un poquito de miel. Parece que ya, con la cantidad de abeja que tiene, ya en mayo ya se supone que es la primera colecha de miel. Entonces vamos a darle un seguimiento para ver si en la zona de Salcero la producción de miel es de abril a mayo. Entonces, y ahí sabremos nosotros, esta raza cañola, un militariano con cañola, a ver si es bueno. A ver si es bueno, si es bueno, si es bueno. ¿Cuáles son las recomendaciones para ella? Ya después de haberle puesto la alza, digámosle, para la próxima semana, ¿qué es lo que a ella le corresponde hacer? Ya para la otra semana, ella tiene más o menos casi 6 marcos llenos de crías por nacer. Ya, estamos hablando que ya la otra semana, esta colmenita se le van a nacer por lo menos unas 20 mil abejas más. Más las 20 mil abejas que le van a nacer la otra semana. Más o menos tiene como 6 marcos llenos de crías por nacer. Ya, y entonces ya la otra semana se va a ver un desarrollo de cantidad de abejas. Entonces, ya ellas van a la ver la cantidad de abejas, sube al alza. Y si hay alguna entrada de miel, entonces ellas automáticamente comienzan a fabricar los marquitos de miel. Y ya se puede ir sacando la miel o especular. Entonces, ahora hay que proceder qué método de extracción de miel se lo va a hacer en panal. Porque como es la primera vez, entonces vamos a experimentar a ver qué método de miel se puede sacar para extraer miel. Aquí podemos ver el área que preparó Judith. Ella la puso bajo techo, con las tarimas correspondientes. Siguió al paso de la letra a las instrucciones, por eso los resultados se notan con una colmena bastante poblada. Y podemos ver el área acá. También aquí sembró plantas. Aquí todavía todo está verde porque apenas viene pasando el invierno. El tiempo de experiencia que hemos tenido trabajando con abejas, de la venta de núcleos, le hemos distribuido núcleos a personas de diferentes zonas del país. Y hemos hecho un estudio precisamente en esas zonas donde el clima es más complicado y que puede intimidar a otras personas en querer emprender en apicultura. Como lo es limón, ya tenemos ahí abejas trabajando. Eso también depende mucho del trabajo enorme que haga el apicultor, del amor que le ponga. No hay límites en ninguna zona del país. Por eso mismo, acá en San Carlos, quisimos venir personalmente para apoyar a Judith, que ha estado muy emocionada. Y también ahorita les voy a compartir un clip del señor Alexander Miranda, que él hace rescates. Tiene colmenas aquí en San Carlos y quiso compartir con nosotros un poco de su experiencia. con el tema de las abejas en este lugar, el factor y todo. Así que acompáñanos también a ver el video. Buenos días, Johanna. ¿Cómo le va? Mi nombre es Alexander Miranda. Mi papá Miranda. Mi papá Miranda. Bueno, la chiquitilla, Fabi, y mi hija, la mayor, que está grabando. Este, Johanna, acá lo que te quería comentar, estamos en la zona de San Carlos. Bueno, mi papá es apicultor. Ya él tiene aproximadamente un poquito más de cinco años de trabajar con abejas. Entonces, decidimos este año hacer un proyecto de rescate de abejas, ya que acá en la zona son un poco temidas por la gente. Entonces, decidimos darles un poco de información y un poco de educación sobre las abejas para venir a rescatarlas. Y ahorita, lo que se ve acá, tenemos seis colmenas, que son ya rescates de nosotros. abejas que iban a ser quemadas. Entonces, las hemos ido rescatando. Estamos en este proyecto familiar, educando también un poco a mis hijas, a mi esposa, y que ellas vean lo importante que son las abejas y que la gente de acá de la zona no les tema. Hubo una situación hace más de un año, un señor que trabajaba con un bajop, tuvo un ataque de abejas y él murió producto de la picadón que le dio las abejas. Todos lo picaron bastante y el señor falleció. Por eso es el temor de la gente acá en la zona. Pero nosotros hemos tratado de ir cambiando ese pensamiento y que la gente sepa que más bien las abejas son necesarias para el planeta. Aquí nomás, al lado atrás, el vecino no sabía de nosotros y él mismo quemó un enjambre, un panal bien grande, quemó todo lo que fue el miel y todo se quemó. Ok, no salió de nosotros. Pero ella ahora dice que ya sabe y que ya va a estar más al tanto para que las abejitas no las matemos. Que se comuniquen con nosotros aquí y podamos podamos rescatarlas. acá de momento no sabemos qué tal va a ser la producción ya que el clima acá es un poco complicado cuando entra el invierno es un invierno fuerte y cuando está el verano también hay lluvias de por medio entonces la floración acá es un poco complicada aún así hay bastante movimiento de abejas ya por acá atrás tenemos tres colmenas con alzas para ver qué tal nos va con producción de miel y estas otras tres que venimos trabajando para hacerlas crecer entonces ahorita no tenemos como un dato específico qué tal es la producción acá lo que sí sabemos es que por lo menos hemos tratado de rescatar un poco las abejas para darles un poco más de reproducción y que no se vayan a extinguir acá en la zona chicas y una pregunta qué opinan ustedes de las abejas ahora que las tienen tan cerca y que han convivido un poco con ellas y han visto el trabajo que hace papá y abuelo con las abejas me gustan mucho las abejas pero a mí antes me daban miedo porque pensaba que me iban a picar pero ahora no porque ya vi que las abejas no hacen nada si pican pero no de una hinchazada no pasa yo pienso que las abejas son algo muy importante y no deberíamos dañarlas ni ni odiarlas en ese sentido porque nos dan alimento ayudan a florecer todos los cultivos y las flores aparte que es un animal muy bonito y si no si lo dañamos y lo lastimamos puede dejar de existir y podría tener muchos impactos negativos en el planeta chao 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 science y chao 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 Esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de mucha utilidad toda la información que les dimos, sobre todo con el tema de San Carlos y que cualquier sancarleño se motive a trabajar con abejas sin miedo, que es una bonita labor y que en esta zona se presta mucho, nada más es adaptarse al horario diferente del invierno acá y el verano. No olvide también suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que pueda recibir notificaciones de nuestras entregas y les vamos a dejar el contacto de WhatsApp para que pueda usted adquirir material apícola como trajes, guantes, ahumadores y también tengo lectura, lectura PDF gratuita para ustedes para que puedan leer y estar informados sobre este tema. Gracias.